No, me invitaron ahorita aquí a formar parte de una equipe que se llama Cuervos y vamos a estar aquí todavía en invierno, dándolo un rato para mí. ¿Cómo es la vida de Mario Pérez en Chicago? ¿Cuánto te ha costado adaptarte? No, a bien, a gusto. Como te lo mencioné, desde que llegamos seguimos en lo mismo de... estábamos ahí adelantados con lo de la escuela de fútbol y bueno, aceptando las invitaciones que me están haciendo, ¿no? Sigue todavía mi proyecto de formar la escuela y ahí vamos poco a poco para ahora al invierno. Platícanos de la academia de fútbol que estás formando. Sí, ahí vamos. Creo que los cimientos se van poniendo, no es de la noche a la mañana. Hemos dado clínicas, hemos conocido a mucha gente y creo que el proyecto va poco a poco. Esperemos ya en verano estén los cimientos puestos y a ver esa escuela ya. No, estamos en eso, estamos en eso. Todavía, como te digo, estamos dando clínicas deportivas, conociendo a varios socios para que se unan al proyecto, pero lo que te puedo decir es que vamos adelantados y el proyecto va de buena forma. No, es de niños de 6 años hasta 12 años. Es lo que estamos manejando del proyecto. Ya gente más grande ya es difícil, complicada, entonces es el proyecto para, como te digo, a largo plazo sacar jugadores de aquí y llevarlos a México. Por ser Mario Pérez, ¿te ataquen mucho en los partidos? No, 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 para nada. Yo lo tomo como, como vengo a divertir. La gente que me invita me vengo a divertir y pues así lo tomo, ¿no? Yo creo que ya mi carrera fosbolística ya pasó, yo creo que fueron años bonitos y hoy vengo a divertirme, me invitan conocidos y de la misma academia, ¿no? De la escuela que me invitan a jugar, entonces lo tomo como una diversión y bueno, transmitirle un poco lo que he aprendido dentro de mis 12 años de carrera. No, 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 no.